Música Nosotros somos el equipo que ha obtenido una mención honrosa en el concurso organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú y nuestro equipo ha ganado la mención honrosa dentro del concurso de ideas arquitectónicas de refugios contra el friaje en zonas altoandinas. Música Este concurso ha sido a nivel latinoamericano. El concurso trataba de un refugio para los pobladores, en este caso principalmente para los que se encuentran en el rango de pobreza y pobreza extrema. La realización del proyecto ha durado más o menos tres semanas. De nosotros hemos estudiado el clima, hemos estudiado el sistema constructivo que podemos aplicar, hemos estudiado la población, sus características, sus características de vivienda y todo eso lo hemos plasmado en nuestro proyecto. Música No teníamos idea de quedar así en un buen puesto a escuchar que era a nivel latinoamericano. Fue una experiencia muy agradable y satisfactoria por decirlo así, ¿no? Éramos como 25 finalistas, ¿no? Pero eso era 25 finalistas, pero estaba compuesto por hasta de 7 a 6 integrantes. Y cuando vimos el resultado, mayormente eran arquitectos, ¿no? En comparación con nosotros que éramos bachilleres con a cargo del arquitecto Jiménez, ¿no? Es una experiencia agradable. Música ¿Cuál era la premisa o la idea principal de los proyectos que hemos realizado? Es hacer propuestas en diseño que sean económicas y fáciles de realizar por las mismas personas que viven en el lugar. Entonces, bajo ese mismo criterio, nos animamos a participar en el concurso de ideas arquitectónicas que realizó en Lima sobre lo que es refugios de friajes en zonas altoandinas. Dentro de las consideraciones principales de nuestro proyecto, fue uno lo que es la modulación arquitectónica de los materiales y elementos que empleamos en los refugios. Otro aspecto importante que hemos empleado fue la innovación tecnológica. Como es una zona altoandina, tenemos que preocuparnos bastante en lo que es las condiciones climáticas, sobre todo en las épocas de friaje y helada. En este aspecto, nosotros hemos considerado dos alternativas de solución. Uno, cómo generar lo que es el calor. Y la segunda, que viene a ser cómo almacenar o cómo detener el calor dentro de este refugio. Y el tercer aspecto que consideramos dentro de la propuesta viene a ser la flexibilidad. Con la flexibilidad, nosotros logramos que en un determinado momento, por las necesidades de la población, este diseño pueda crecer para una, dos, tres, hasta cuatro familias. Entonces, iniciamos en el proyecto. Uno, lo que es una propuesta para lo que es cómo disminuir las condiciones de frío que tienen los pobladores y otro para lo que son sus animales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video